Usain Bolt recibió el premio Laureus al mejor deportista de 2016. El jamaiquino, ganador de tres oros en Río 2016, fue reconocido en una ceremonia en Monte Carlo en la que también fueron distinguidos Nico Rosberg, Michael Phelps y Simone Viles, entre otros. Helada noticias. Dieciocho años después de su primera edición, los premios Laureus volvieron a Monte Carlo, donde el jamaiquino Usain Bolt se quedó con la distinción al deportista del año en una ceremonia que tuvo su toque de glamour por la presencia de los ganadores y estuvo marcada por la ausencia de aquellos deportistas que fueron nominados y no recibieron una estatuilla. La fiesta, que tuvo como fugaz maestro de ceremonias al actor inglés Hugh Grant, estuvo en escena apenas 10 minutos durante las dos horas que duró la gala, fue inaugurada por el príncipe Alberto II de Monaco, quien recordó una frase que Nelson Mandela, presidente honorario de Laureus, pronunció durante la primera entrega de los premios, en 2000, y que se convirtió en el lema de la fundación. El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. El soberano Monegasco resaltó la importancia del trabajo comunitario que realiza Laureus para integrar a través del deporte a los desprovistos, a los refugiados, a los terceromundistas, tal como lo había hecho Hugo Porta, uno de los 42 miembros del jurado de los premios. Los deportistas tenemos que asumir la responsabilidad porque llegamos a los jóvenes con lenguaje directo, con gestos, con acciones, con triunfos. Hay que usar el deporte en esa dirección, difundir valores en cada proyecto del mundo. La presencia de Usain Bolt, cuya asistencia no estaba confirmada, llegó este martes desde Australia, le dio fortaleza a la ceremonia de entrega de los premios, que son la cara visible del trabajo de la fundación. El jamaiquino, ganador de tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, se quedó con un premio para el cual también estaban nominados el tenista escocés Andy Murray, Los basquetbolistas estadounidenses Estepe Currie y Lebron James, el atleta británico Moffaray y el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. Bolt no fue la única figura que le dio brillo a la noche de Monte Carlo en la calle de Satoiles, a orillas del Mediterráneo. Entre los 700 presentes, hubo deportistas, celebridades e invitados especiales. También estuvieron la gimnasta estadounidense Simone Viles, ganadora de cuatro oros en Río 2016. El piloto alemán Nico Rosberg, campeón mundial de Fórmula 1. El nadador estadounidense Michael Phelps, el más laureado deportista olímpico. El entrenador italiano Claudio Ranieri, campeón de la Premier League con Leicester. Y beisbolistas de los Chicago Cubs, ganadores de la Serie Mundial por primera vez en 108 años. Ellos, junto a las glorias que integran el jurado, Boris Becker, Edwin Moses, Michael Johnson, Fabio Capello, hicieron que la fiesta terminara teniendo el encanto que la ausencia de muchos nominados amenazó con oradar. El impacto emotivo de la velada lo provocó la esgrimista Beatrice Vio, ganadora del premio a la mejor deportista con discapacidad. La italiana, quien compite sobre silla de ruedas y se desplaza con prótesis, se llevó la mayor ovación de la noche por su ejemplo de esfuerzo y superación cuando recibió su estatuilla. Tras ello regresó a su mesa y antes de sentarse nuevamente se llevó otro aplauso cerrado. Otro instante para guardar en la memoria fue cuando el entrenador Sergi Milá recibió el premio al momento deportivo del año en representación del equipo SUB-12 de Barcelona. Los pequeños gigantes del club catalán se hicieron acreedores al reconocimiento gracias a un gesto que dio la vuelta al mundo. Tras consagrarse campeones de la World Chayenge Cup que se disputó en Tokio, se acercaron a consolar a sus rivales de longa japonés, quienes estaban llorando por la derrota. Una actitud que sintetiza los valores que busca promover Laureus. Todos los ganadores, mejor deportista del año. Usain Bolt, Jamaica barra atletismo, mejor deportista femenina del año. Simone Viles, Estados Unidos barra gimnasia, mejor equipo del año. Chicago Cups, Estados Unidos barra béisbol, mejor deportista revelación. Nico Rosberg, Alemania barra Fórmula 1, mejor regreso del año. Michael Phelps, Estados Unidos barra natación, mejor deportista con discapacidad. Beatrice Evio, Italia barra esgrima, mejor deportista de acción del año. Rachel Atherton, Gran Bretaña barra ciclismo de montaña, mira también las impactantes historias atrás de los candidatos a ganar el Laureus Premios Especiales. Sports for God. Organización Waves for Change e inspiración deportiva. Equipo Olímpico de Refugiados Leicester. Por su proeza de ganar la Premier League Momento Deportivo del Año. Equipo Sub, 12 del Barça. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias. Celona. Sí.